Si me siento débil Alumbro mi vida, deseché por la oscuridad Por eso mi amigo, hoy puedo cantar Bendice alma mía, a Jehová Todo mi ser bendiga, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová Todo mi ser bendiga, a Jehová Si me siento débil, esto la fuerza me da Estoy abatido, él me da la paz Alumbro mi vida, deseché por la oscuridad Por eso mi amigo, hoy puedo cantar Bendice alma mía, a Jehová Todo mi ser bendiga, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová Todo mi ser bendiga, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová Todo mi ser bendiga, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová Todo mi ser bendiga, a Jehová Bendice alma mía, a Jehová, todo mi ser bendiga Bendice alma mía, a Jehová, todo mi ser bendiga Bendice alma mía, a Jehová